¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo aumentar las visitas en su página web y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Bueno amigos, antes de comenzar este tutorial les voy a mostrar unos resultados de una plataforma en la cual nosotros estuvimos trabajando ya hace más de un año y aproximadamente cuatro meses. Les voy a mostrar cuál es el avance para que ustedes tengan en cuenta los resultados que ustedes van a obtener si aplican estas estrategias. Primero vamos a ver los resultados a 28 días. Damos un clic, 28 y damos clic en aplicar. Como verán amigos, en los últimos 28 días hemos logrado superar los 55.000 clics. De igual manera tenemos más de un millón de impresiones con una posición media de 8.8 y un CTR de 4.5. Esto es en base a búsquedas orgánicas. Ahora vamos a verlo en base a tres meses. Damos un clic. En tres meses este viene a ser básicamente el resultado, pero quiero que ustedes lo vean a un año para que también puedan ver algunas actualizaciones que hubo con respecto al algoritmo de Google. Ponemos a un año. Amigos, aquí quiero que pongan mucha atención porque aquí nosotros vamos a ver un tema muy importante, lo cual ocurre cada cierto periodo. Vamos a ver que en esta fecha, un aproximado de octubre entrando para noviembre, hubo una baja de la plataforma. Y esto se debió exclusivamente a la actualización del algoritmo de Google. En estas fechas muchas plataformas desaparecieron, algunas plataformas que estaban posicionadas en los primeros lugares bajaron del lugar y muchas plataformas que estuvieron en la página 2, página 3 ascendieron hacia la posición página 1. De igual manera nosotros tuvimos que potenciar algunas páginas que perdieron posicionamiento y de paso ir adaptándonos a la creación de nuevo contenido. Una vez que hicimos esa rectificación, vemos aquí el resultado que empezó a crecer nuevamente. Y actualmente ya nos encontramos nuevamente en una página estable. Pero el objetivo central no es ello, el objetivo es que la página siga creciendo. Y para que esta plataforma siga creciendo, lo que debemos hacer es incorporar nuevas estrategias. Pero si hasta el momento tú aún no tienes buenos resultados, vas a tener que aplicar primero las estrategias hasta que tu página encuentre una posición estable. Donde ya tenemos que aplicar nuevas estrategias para que encuentres tráfico de diferentes redes sociales. En este punto ustedes se preguntarán cómo obtener las visitas orgánicas y cómo obtener a lo mejor estos resultados o cómo obtener incluso mejores resultados. Les voy a mostrar unos tutoriales que he realizado. Ya nos encontramos dentro del canal. Vamos a ir hacia la parte inferior. Y aquí ustedes, como podrán ver, hace cuatro meses aproximadamente he realizado un tutorial de cómo aumentar el tráfico web. De igual manera muestro los resultados hace cuatro meses hacia atrás. Para que ustedes puedan ver cuál ha sido la evolución. Todavía no cumplen los cuatro meses, pero cómo ha sido la evolución desde aquel entonces hasta la actualidad. De igual manera aquí dejé unos tutoriales los cuales a ustedes les va a permitir no solamente obtener más visitas, sino que también duplicar e incluso triplicar sus ganancias. Vamos hacia este tutorial. Acá dice cómo aumentar las ganancias en Google AdSense. Esto es muy importante porque aquí yo les voy a mostrar algunas palabras claves que tienen gran volumen de búsqueda. De igual manera las palabras claves las cuales tienen mayor paga. También vamos hacia la parte superior. Para las personas que no saben cómo posicionar su página web en el primer lugar. Aquí les muestro un tutorial muy importante amigos. Esa estrategia es aplicada por muchos CEOs. De igual manera muchas agencias aplican esto para que su página se posicione en los primeros lugares. Y no solo ello. A través de esta plataforma envían tráfico hacia todas sus páginas que están englobadas. De igual manera en el canal ustedes van a encontrar muchos otros tutoriales. Por ejemplo van a encontrar este tutorial. Los cuales les recomiendo bastante para las personas que recién están comenzando y que su página no tiene autoridad. Les va a ayudar muchísimo amigos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? Para las personas que están pensando a lo mejor en llevar tráfico desde Facebook y poder posicionar su página web. Primero vean este vídeo un favor. Para que no cometan algunos errores. De igual manera como verán todo está en base a estrategias. También hay tráfico de Pinterest. Como pueden hacerlo de manera correcta y orgánicamente. Y hay muchos otros tutoriales amigos. Amigos de más está decir que si ustedes aplican estas estrategias. Van a obtener muy buenos resultados en su plataforma. Ya sea que tengan una plataforma de noticias, deporte, tecnología, comidas, turismo entre otras. Y bueno amigos de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta, dejar tus comentarios. Compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo hasta la próxima.